En nombre del club, les doy la bienvenida. Muchas gracias por estar acompañándonos en este cierre de año. Nos alegra enormemente ver todo este marco de gente. Esto quiere decir que hay un montón de chicos, de adultos, que practican alguna disciplina y que de alguna u otra manera está relacionado con la institución. Bueno, les voy a hacer un pequeño resumen de lo que fue este año y después cada integrante de las subcomisiones se van a acercar para contar un poquito la parte deportiva. Así que bueno, quiero comenzar contándoles que desde abril de este año se pintó todo el frente de la institución gracias al aporte de la comuna de Santa Cruz Sur que nos aportó la pintura y con un esfuerzo de parte nuestra pudimos pagar la mano de obra. En marzo tuvimos un accidente que se nos incendió el parrillero, así que se tuvieron que hacer los parrilleros nuevos, se cambió la mesada. Bueno, y si bien falta el cielo raso y algunas otras cositas, pero se estuvo trabajando ahí en el salón de la sede gracias al aporte del senador Pirola, en parte, digamos, se compró el aire acondicionado que se colocó. También se adquirieron cuatro ventanas nuevas, las cuales dos de ellas todavía faltan colocar, pero que ya están adquiridas. Después, bueno, voy a recalcar que a las aberturas las hicieron Mariano y Matías Tello, siempre haciendo los precios por ser el club, y ellos también se encargaron de restaurar las aberturas de los matis que están acá en la sede. Se pintó todo el frente del escenario, el tapial, y se hizo nuevo el piso del galponcito, que es donde guardamos todo nuestro material. Y después tenemos también los cimientos que se están haciendo, allá están hechos, pero donde van a estar los futuros vestuarios y dormís en el segundo piso. Así que eso es una obra muy anhelada por nosotros, así que, bueno, es algo para ir siguiéndola. Y gracias al aporte de la comuna de Santa Tostú, que nos ponió todos los caños, pudimos hacer la instalación de las cloacas, también que van desde esa construcción hacia el obro de cloacas. Después también se reparó la cancha del fútbol 5, con el mantenimiento de luminarias y demás de la cancha, y se están por construir dos canchas más al lado de la cancha del fútbol 5, no serían el fútbol 5, pero dos canchas más que van a estar a disposición. Se está pintando la pileta nuevamente con el aporte de la comuna de Santa Tostú, y, bueno, ya le nombré tantas veces a la comuna que no puedo dejar de agradecerle a Florencia, que no sé dónde estás, pero, bueno, gracias, gracias, porque son un pilar muy importante para el club, siempre aportando y siempre colaborando, así que desde ya, muchísimas gracias. Y, bueno, después cada subcomisión desde su lugar, haciendo beneficios durante todo el año para poder adquirir lo que van necesitando, y, bueno, ya después cada uno se va a encargar de esa parte. Les quería contar que ahora no está lloviendo, por suerte, pero que si les ha estado lloviendo, se iban a dar cuenta que acá dentro hay varias chapas que están rolas, y que, lamentablemente, se llueve adentro del gimnasio. Por ese motivo que lanzamos la campaña de la chapa, ¿en qué consiste? En que todos aquellos que estén interesados pueden adquirir una chapa que tiene un valor de 14.000 pesos. El que lo pueda bonar en forma particular, digamos, lo puede hacer en efectivo, lo puede hacer con tarjetas mutuales de tres cuotas, y al que se le complique, se le imposibilite, se puede reunir con un grupo de amigos, o, por ejemplo, una categoría de fútbol, nos sugirió reunirse todo en la categoría y entre ellos comprar una chapa. Todo va a ser bienvenido. Son 96 chapas que hay que cambiar. Así que si alguno está interesado en hacer ese aporte, Romina, que es la secretaria del club, o la vamos a hacer trabajar hoy, ella va a estar tomando nota, simplemente el nombre y el teléfono, y en la semana se estarán comunicando. Así que todos los que puedan colaborar, y se puedan reunir entre los que sean, serán muy bienvenidos.